Los equipos en el terreno de juego para jugar esta final. La imagen del querido Pablo Frontini. Allí lo vemos al recuperado Pancaldo, ¿no? Se nos vienen los primeros 45 minutos. Allí va Zurita, va Alexander, Ramírez. Miro el área, Ramírez viene en el centro. Ramiro López la peina, llega Velázquez. Con una pirueta, una media chilena, a las manos de la encina. Otra vez lateralizando con Niel. Sí, la tira está Michelena, viene en el centro para el pelado. ¡Ganó Michelena! Y ganó el pelado nomás. Cerca. Se fue esa pelota del arco de González. Y sale Fabio, enganchó de largo Zurita. La tira larga para que vaya Michelena. Va a quedar cara a cara. Mano a mano con Mesa, puede ser, le pega el arco. No te podés confiar con Michelena. Allí va a ir Arce. 0-0 el partido en la final. La mete Arce. Despeje de cabeza. Le va a quedar a Bustos. Anotala también, Turco. Saque de meta. Otra vez López. El ex Arsenal abriendo la cancha con Bustos. Se prepara Bustos. Viene el centro, va pasado. No puede Velázquez. Sí pudo Velázquez. Retrocediendo. Incómodo. Igual cerca del caño izquierdo. Le va a pegar Rueda. Centro de Rueda al primer palo. Llegaba Toledo. Saque de meta. Rueda. La tirada. Velázquez rebote. Ada. Rueda. Atapó el arquero. Rebote. González. En dos tiempos al córner. Lo tuvo Rueda. Se ha salvado el Deportivo Madrid. Enorme la encina. Va López. A ver la del final. Pelota al medio. No puede fallar a Ñago. Falló a Ñago. Capelino. Travesaño. La pelota dio en el travesaño. Insiste Laurinegro. Cierra Arce. Corner. No lo puede creer Capaldo. Capelino. Le rompió el travesaño a González. En el Marcelo Bielsa. En la casa de Neuls. Habrá definición por penales. La orden del árbitro. Allí va Velázquez. Velázquez. Afuera. Por arriba del travesaño. Abrió la serie Velázquez. Allí va Jiménez. Jiménez que se frena. Travesaño. Y afuera. Repiqueteo. Se detuvo el travesaño. Y también afuera. Esto sigue 0 a 0. Cara a cara con la encina. Otro derecho. Va Ada. Ada. Gol. De Santelmo. Como pintaba la noche. No quiso complicaciones. Fuerte y al medio. Arriba el candombero. La orden de aval. Allí va a ir Bona. Bona. Gol. Del zurdo. Si entró para esto. Perfecto te digo. Toledo con la encina. Allí va Damián. Toledo. Gol. De Toledo. La cruzó abajo. Nada que hacer para la encina. López con González. López. Tapó. González. Enorme el arquero. Abajo contra el Caño. Izquierdo. Y una muy buena noticia para Santelmo. La orden del árbitro. Va a ir de Petri. Gol. De Santelmo. La cruzó bien el 16. Corta carrera. Allí va el zurdo. Va Canue. González. González. Señoras y señores y señoras y señores. Santelmo es de la primera nacional del fútbol argentino. Santelmo tuvo revancha. No pudo ser frente a Tristán Suárez. Y aquí en Rosario. En el Marcelo Bielsa. En lo que supo ser la casa de Dios. El candombero celebra este pase a la segunda división. Señor, el villero es el que me queda. El asentó a la ciudad. Candombero. Ponga huevo. Grite todo que vamos a salir primero. Candombero. Ponga huevo.